Nos vamos hasta el estadio del deportivo coreano donde el último domingo se jugó la final la super final por el ascenso a la primera A. Agradecemos las imágenes a los amigos del autógrafo que estuvieron allí cubriendo este partido y vemos ya los últimos minutos del partido donde desde los 14 minutos del primer tiempo Lucas Villalba veía la roja en el equipo lo vence y se quedaba con uno menos pero Cáceres en Dorrego también se hubiera expulsado en ese primer tiempo partido donde se terminaron cuidando mucho y finalmente igualaron 0 a 0 en lo que fue un partido realmente muy parejo donde en los últimos minutos como decíamos buscaban llegar a esto a la definición por penales Facundo Cuello ponía el 1 a 0 para el equipo de Lobos mucha clase para el Cati Bustos un histórico para poner el 1 a 1 para Dorrego si hablamos de un partido histórico y otro que ha hecho su recorrido Jonathan Philippe tampoco se puso nervioso el hombre de Navarro ex Boca Juniors para poner el 2 a 1 arriba para el Celeste cuando vemos el remate de Juan José la derrota con algo de suspenso ponía el 2 a 2 y llegaba el momento del Chucky Key el zurdo que daba su remate en el travesaño y erraba su penal terminaba marcando el desnivel Fusco ponía el 3 a 2 para el naranja Jonathan Novas también con clase empataba iba a llegar Gonzalo Vega para los naranjos fuerte abajo al medio para marcar el suyo Toto García tenía la responsabilidad de marcar para el Celeste cierraba terminaba perdiendo bueno muchísima clase para Mauro García iba a llegar el turno del arquero Franco el Oso Brum no quiso cuento le pegó fuerte abajo y de esta manera los naranjos se quedó con el título con la super final había sido campeón hacía una semana bueno tuvo que jugar ante Dorrego dirigido por el herencia Carlos Peola que no pudo quedarse con el ascenso a la estaba muy difícil la temperatura estaba muy complicada después se nos complicó un poco con un hombre menos tuvimos que correr 30 minutos con 10 después bueno se acumuló un poco las cosas pero la verdad que la gente se logró el objetivo en el último tiempo la unión que tuvo el grupo la verdad que todos tiramos para adelante siempre apoyándonos y bueno tuve la suerte yo también incorporarme y la excelencia que me siguió el objetivo una alegría enorme la verdad que yo creo que se confundió el árbitro pero bueno yo solo que tomo la decisión ahí adentro y que tocó sufrirlo y estoy re agitado pero por la emoción que tengo creo que nos merecemos estar en la A y bueno se dio te agradezco a Dios y a todos sus chicos que se rompieron el culo todo el año Sergio, la comisión no sé qué más decirte pero mi familia crecieron una folla la gente que lo vino a ver y bueno a mí me tocó salir a los 12 o 15 minutos por un error creo que del árbitro pero bueno hoy hoy estamos con esta alegría enorme llegamos a un 50 y 50 sabíamos que alguno de los dos campeones que hará afuera algo que para mí tendría que verse pero bueno, llegamos acá con muchos jugadores, con los justos, Nelson que estuvo de salir el gallo, bueno toda la mala suerte de romperse el partido pasado y llegamos con varias bajas digo muy poco tiempo de descanso y la única motivación que teníamos era el campeonato de la semana pasada pero la verdad llegamos muy con los justos, muy cansados físicamente una alegría inmensa por todo el sacrificio que se hizo durante el año porque no hubo descanso en estrenar y bueno, muy contento y muy contento por los resultados que se dieron este año así que feliz, feliz estuve muy dudativo yo y pensé que como era una final me iban a a patear la quemarropa y por ahí los esperé a todos los penales que no soy yo de esperar los penales pero bueno, son finales, viste y bueno, se da se da muchos casos que si salgo tajando el primero más grande y después difícil que me metan otro pero bueno no pude sacarlo y se me complicó después